Esta es la herencia que deja Carmen Bayot, una pasarela ciclista que se ha inaugurado hoy y que puede tener los días contados. Fomento plantea ampliar la autovía de La Roda a Chinchilla y el derribo de esta pasarela está en el aire. Una inversión de 713.000 euros aprobada con reprisa por el Partido Popular. Se han utilizado fondos europeos con cargo al proyecto Urbanitas, pero este presupuesto, de acuerdo a los fines del propio Urbanitas, se debería haber utilizado para el desarrollo de dos de los barrios más deprimidos de la ciudad. Ni siquiera los colectivos ciclistas han dado el visto bueno a esta pasarela. Como colectivo ciclista, colectivo como la Faba, varias asociaciones de peña de ciclistas y demás, que entendían que el dinero social debía ser invertido para lo social, no para hormigón. La inauguración hoy de esta pasarela deja al descubierto la improvisación del gobierno de Bayot y las prioridades del Partido Popular, que de nuevo engaña a los ciudadanos utilizando fondos que le pertenecen a los barrios de La Milagrosa y La Estrella, en una pasarela que solo disfrutan unos pocos. Su desarrollo, el desarrollo de esta obra, no estaba contemplado una pasarela, sino unificar el carril de Albacete, del barrio San Antón, con el que va Valdegán Gatinajeros, con lo cual nunca existió un proyecto como tal en el programa que se aprobó inicialmente. Ni consenso, ni análisis, ni transparencia en la construcción de esta pasarela, que lo único que demuestra es el autoritarismo del Partido Popular en sus decisiones.